¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Hugo y el día de hoy tenemos programa de Transformers y tenemos a nada más y nada menos que a Rampage, colección Studio Series y tenemos que es el número 37 de la colección y pertenece a la película Transformers Revenge of the Fallen. Primero vamos a dar una vuestecita por acá para que vean el arte de la caja. Recuerden que en la película con este se hacía formaban a Devastator y pues vamos a ver qué tal está. Vamos a sacarlo de la caja. Vean por favor el detalle de este personaje. Vean la cara, el detalle que tiene. Todo el trabajo que tiene de escultura es sorprendente. Exoesqueleto si fuera un insecto. Tiene articulación en la cabeza, aquí se ven perfectamente los pistones, la parte de la oruga de este bulldozer se ve muy bien. Vean por favor el detalle de los engranes. Todo el trabajo que tiene esta pieza, la escultura es impecable. Como tipo navajas, todo está espectacular y aparte me gusta mucho el cuerpo que se haga como un tipo robot serpiente. De aquí tiene esta parte que baja que le da más forma al robot. Las articulaciones que tiene, obvio son muchísimas, pero para el robot tiene la cintura para ponerlo en distintas poses. Aquí en la parte posterior se ve la pala, la cabina y vamos a transformarlo. La vaga ahora está. Aquí tiene un botón que nos va a permitir bajar esta llanta que está aquí. Movilidad a la máquina, el trascabo, la transformación, la adaptación está muy bien hecha. Se ven perfectamente los amortiguadores, los engranes, la oruga. Y algo que me gustó muchísimo y que me emocionó demasiado, este personaje forma parte de Devastator. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esta pieza es la pierna de Devastator. Así es, a lo largo de los meses nos van a empezar a incluir cada determinado tiempo una pieza de Devastator. Y eso a mí se me hace genial porque nos tenemos acostumbrados o a que sale todo el web completo y tienes que comprar todos de un jalón para poder armar un combiner o cualquier otro robot. En esta ocasión nos lo van a ir dosificando a lo largo del año. Y eso se me hace genial porque no te descapitalizas. No se lo pueden perder, o sea, es una gran, gran oportunidad. Y este es el diorama que viene con Rampage. Como pueden recordar, todo esto ocurre en Egipto, en las pirámides, para que tú a la hora de ponerlo en tu librero, en tu mesa, en donde tú tienes tu colección y con esta calidad, con este trabajo de engranajes y escultura que ya lo platicamos, no pueden perderse la oportunidad de tener a Rampage dentro de su colección para poder después construir a Devastator. Cómo van a ir saliendo cada uno de los robots que van a formar a Devastator. Como pueden ver, hay piezas que van a estar disponibles a inicios del 2020, otros a finales del 2019. Y ahorita el que tenemos es Rampage, que es este de aquí, que es la pierna izquierda. Ahí, vean, son bastantes, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 robots los que vamos a necesitar para hacer este super robot que es Devastator. Bueno, juego amigos, pues este fue el review de Rampage. Pónganos en sus comentarios qué les pareció, qué les parece esta nueva manera de vendernos un robot gigante que se va a ir armando poco a poco, les gusta, no les gusta. Yo soy Hugo y nos vemos en el próximo video de juegos, juguetes y coleccionables. Hasta la próxima. ¡Gracias!